A ver, ahora sí. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Me alegro mucho que hayan venido. Gracias por ser tan puntuales, tan alemanes. Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, les voy a pedir que por favor apaguen sus micrófonos y en el caso de que algo no funcione por problemas técnicos o algo así, o que no me entienden, por favor dígamelo, porque no los puedo ver, ¿ok? Me lo escriben en el chat o algo, porque no puedo verlos por toda la presentación, ¿sí? Entonces, si hay algún problema, por favor déjenmelo saber de alguna manera, ¿sí? Entonces, me presento de nuevo. Hola, soy Verena. Soy Verena Obaca. Soy de Múnich, de Alemania, y soy maestra en la ENES, de la parte de la UNAM. Ahorita, más que nada, estoy impartiendo clases de alemán, pero a veces también doy clases de inglés. ¿Ok? Entonces, para hoy y para el viernes, yo tengo para ustedes una muy interesante presentación sobre algunas curiosidades del país alemán, de las costumbres de los alemanes, y del idioma en sí de que es alemán. Yo no sé mucho de ustedes, de hecho, no sé, me imagino que algunos de ustedes ya quizá hayan viajado a Alemania, que tengan unos amigos alemanes, este, que ya han estudiado alemán un rato, o quizá también hay algunos de ustedes que no saben mucho del país, ni de la gente, ni del idioma, ¿no? Pero en todos modos, en todas esas ocasiones, yo espero que les va a gustar la presentación, que aprendan algo, y pues, es un poco informático, pero también, informativo, pero también más que nada, este, quería darles algunas curiosidades, algunas cosas que son muy interesantes sobre mi gente, sobre mi país, y van a ver, como yo soy de Munich, que es en Bavaria, vamos a ver eso un poco ahorita, este, mi presentación está mucho basado en, en esa parte de Alemania, porque, pues, es donde yo nací, es donde yo viví por 16 años, y es, pues, más bien donde yo conozco, ¿ok? Entonces, les voy a compartir, este, mi percepción y algunas cosas. Ojalá, y quizá al final de la presentación tengamos un poco de tiempo para preguntas, si no, hasta el viernes, este, vamos a tener un poco de tiempo al final para que apunten sus, este, preguntas, si tengan algunos, y podemos platicar un poco sobre esto, ¿sí? Entonces, para empezar, este, les pedí que traigan un papel y una hoja, una hoja o algo así, y algo para escribir, porque les voy a hacer unas preguntas al principio de esta presentación, para saber, para, para checar, que tanto ustedes ya saben de Alemania, ¿ok? Entonces, es un pequeño quiz con ocho preguntas que me gustaría que anotaran ahorita, que les, se les voy a presentar las preguntas, y ya durante la presentación van a averiguar las respuestas para sus preguntas, ¿ok? Para, para esas preguntas. Entonces, es un pequeño quiz, digamos, sobre el país de Alemania, ¿ok? Entonces, voy a compartir mi pantalla para que vean las preguntas, y por favor, anoten. Les voy a dar un poco de tiempo para, cada pregunta, para que tengan un poco de tiempo de anotar sus respuestas, ¿sí? Entonces, esto no es aún, a ver, acá está. Ok, por favor, si no vean algo o algo así, por favor, me lo dicen, ¿sí? Porque no los puedo ver, ni los puedo escuchar. Ok, entonces, aquí vamos, ¿ok? Vamos a apuntar. Fragen, fragen son preguntas. Entonces, la primera no es tanto una pregunta, pero una reflexión. Entonces, quiero que tomen un minuto y escriben todas las palabras que se vienen a tu mente cuando piensas en Alemania y la gente alemana, ¿ok? Tienen un minuto. A ver, apunten lo más que puedan. A ver, apunten lo más que puedan. A ver, apunten lo más que puedan. Al menos unos 10 palabritas para, pues, nada más reflexionar un poco sobre Alemania, ¿sí? Vamos a checar para que aprendan un poco más de allá de lo que ya saben sobre Alemania, ¿sí? A ver, la pregunta, la que sigue. A ver, aquí les va. ¿Cuáles son los colores de la bandera alemana? Escribenlos, ¿sí? A ver si eso lo saben. Sí. Ok, eso fue una fácil. Ojalá y todos saben la respuesta a esa pregunta. Vamos a seguir con la siguiente. ¿Cuántos países están en el borde de Alemania? Si los pueden nombrar hasta mejor. Pero les doy como un minuto para pensarlo. ¿Cuántos países y cuáles están en el borde de Alemania? Gracias. 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 Ok, ojalá y podrían nombrar algunos. A ver, vamos a ver, si no se saben las respuestas a esas preguntas, quiero que nada más adivinen, ¿ok? Y vamos a ver las respuestas durante esta presentación, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con la siguiente. ¿En cuáles países se habla alemán? Digamos, aparte de Alemania, que ya sabemos, ¿no? Ok, yo creo que eso fue una fácil. Vamos a luego checar, a ver si estaban bien con sus respuestas. A ver, la siguiente. ¿Qué son algunos de las intenciones de Alemania? ¿Pueden pensar en algunas cosas que inventamos los alemanes? Ok, vamos a seguir con la siguiente. A ver, a ver si les ocurrió algo y ahorita vamos a ver algunos más que quizá no sabían antes que llega desde Alemania, ¿sí? A ver, vamos a seguir. La siguiente es, a ver, todos sabemos que a los alemanes les encanta la cerveza, ¿ok? ¿Qué piensan? Aquí es una adivinanza de parte de ustedes. ¿Cuántas marcas de cerveza hay en Alemania? ¿Qué piensan? A ver, hagan nada más. Un número, ¿qué es lo que ustedes piensan? Ok, la siguiente. ¿Cuáles son tipos de comida muy populares en Alemania? Como aquí el taco y el pozole, que todo sabe, todo el mundo sabe eso. ¿Qué piensan que son los más populares en Alemania? ¿Qué nos gusta comer? Ok, muy bien. La que sigue. ¿En qué área son líderes mundiales los alemanes? Ok, también, si no se lo saben, pues hagan nada más un intento, nada más adivinen. Ok, y ya fue todo esto para ahorita. Ok, ojalá y todos tengan algunas respuestas. Ojalá me puedan escuchar bien. Repito, por favor, díganme si hay algún problema porque no los veo, no los escucho, ¿sí? Ok. También ahorita voy a empezar con la... Ok, gracias, Sandra. Voy a empezar con la presentación y otra cosa que ahorita me fijé es que no tengo mi celular ni tengo un reloj aquí en el cuarto, que es no muy alemán de mi parte, porque en Alemania, de hecho, todos los cuartos y más la oficina tiene como algún tipo de reloj en la pared. Ok, ya soy más mexicana que alemana porque no tengo ni acá ni nada. Entonces, por favor, me pueden escribir un mensaje o algo así cuando ya solo faltan cinco minutos, ¿ok? Para que yo sepa cómo vamos con el tiempo, ¿sí? Porque ya nada más les voy a presentar y, por favor, alguien me avise cuando ya solo faltan cinco minutos para las cuatro, ¿sí? Muchas gracias. Ok, entonces, vamos a empezar, ¿sí? Otra vez voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con la presentación, ¿sí? A ver. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces, aquí ya está la respuesta para la primera pregunta, ¿ok? La primera pregunta era, o la segunda más bien, era de cuáles son los colores de la bandera alemana. Ojalá y todos tengan eso bien, ¿sí? Entonces, los tres colores que son horizontal es negro, rojo, y aquí les va uno, porque yo creo que quizá muchos de ustedes pusieron amarillo, para los que adivinaron bien, pero, de hecho, el color de la bandera alemana no es amarillo, es dorado, ¿ok? Entonces, debe ser rojo, negro, rojo, y dorado. Esos son los tres colores de la bandera alemana, ¿sí? Y para los que no saben, pues, Deutschland es, como decimos, Alemania en alemán, ¿ok? Como saben, Deutsch es alemán y Deutschland es Alemania en alemán. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Entonces, esto es algo que yo me imagino que quizá apuntaron con la primera pregunta, que son cosas que se les ocurren cuando piensan en Alemania. Aquí tengo algunos de los estereotipos que todo el mundo piensa sobre mi país, que siempre otra vez me dicen, ¿no? Que puede ser quizá la ingeniería y el coche, ¿no? Que es Volkswagen y BMW, Mercedes, que todos son marcas de coche que vienen de Alemania, ¿sí? Entonces, quizá pusieron algo de esto. Otra cosa que somos muy famosos, digamos, es el fútbol, ¿no? Ya recuerdan el último mundial cuando México ganó a Alemania, que fue maravilloso. Yo, de hecho, estaba súper feliz para los mexicanos, porque sí, es un muy buen equipo. Hemos ganado el mundial varias veces, como saben. Y, pues, por ejemplo, mucha gente cuando les digo que soy de Munich, de Bayern Munich, pues siempre me dicen, ah, como el equipo de fútbol, ¿no? Porque es uno de los más conocidos y mejores del mundo, ¿no? Y como México, en Alemania sí es el deporte más popular de todos, como también en México, es el fútbol. Entonces, por ejemplo, tenemos fanclubs. Tenemos los más fanclubs en el mundo en Alemania, ¿ok? Hay muchísimos. Entonces, eso también es algo que muchos piensan, ¿no? Sobre Alemania. La comida, obviamente. Eso es algo que también vamos a ver un poco más en detalle. La comida que es la salchicha, que es la cerveza, ¿no? Eso es lo que piensan muchos cuando piensan en Alemania. Y esta cosa que se llama Britze, ¿no? Cosas así. Entonces, ya, lo vamos a platicar un poco más después. Otra cosa que quizá han puesto es, pues, que son muy rubios. Yo no soy muy típicamente alemana en ese sentido. Mi papá no es rubio, pero mi mamá y mis hermanos lo son. Ojos azules, rubios, ¿no? Así tal cual como se lo imaginan. Y quizá que son muy serios, ¿no? Eso también. Bien, les digo de una vez, yo creo que cada estereotipo tiene alguna verdad. Yo creo que eso sí es cierto, ¿no? Pero no siempre. Por ejemplo, le dicen mucho a los mexicanos que son muy flojos. Yo no creo eso para nada. Yo creo que son muy trabajadores. Pero como no toman muy en serio el tiempo, eso es lo que se confunde a veces en el mundo con ser flojos, ¿verdad? Pero, pues, los alemanes quizá porque el clima está más frío y sí son más de distancia, eso sí es cierto, se les percibe muy fríos. Yo les digo, pues, yo no soy así para nada. Yo soy más mexicana que nada. Siempre lo he sido, pero sí es cierto. Sí es muy, muy cierto de que la gente alemana en general no le gusta mucho el contacto físico y son más difíciles de confiar en otra persona. Entonces, sí puede ser cuando vayan a Alemania que les van a saludar con la mano o quizá muchas veces solo se les saluda de lejos, ¿ok? Eso es algo muy, muy común. Entonces, no es como en México, ¡Ah, tú eres cuate de mi cuate! ¡Eres amigo de mi amigo! ¡Abrazo! ¡Ah, no sé qué! Esto no es así, ¿ok? Entonces, muchas veces en Alemania cuando entras a una fiesta, solo saludas de hola, ¿no? Y así te despides. Entonces, sí tiene alguna verdad, ¿no? Y obviamente no todos los alemanes son así, pero yo diría que en general sí somos un pueblo un poco más frío, ¿ok? Comparado con México, definitivamente. Aquí tengo otra imagen como este hombre acá o la mujer de aquí arriba que muchos piensan cuando piensan Alemania, piensan en ese traje. Ahorita lo vamos a platicar un poco más porque este traje que quizá tengan en mente es solo de una área muy específica de Alemania, ¿ok? Entonces, no es en todo el país y no se pone todo el año. Ahorita les platico un poco más cómo se llama ese traje y cuándo lo ponemos, ¿sí? Porque de hecho eso sí viene de mi parte, de Múnich, de donde soy yo, ¿sí? Y aquí, pues, muchos también quizá piensan los alemanes son sumamente organizados organizados y esto sí es muy cierto. Lo aprendemos desde la escuela, de ser muy, muy organizados. Tenemos una materia, por ejemplo, en la escuela que se llama nada más caliografía. Entonces, nada más te dan una calificación y te enseñan a escribir muy bonito, con muchos colores. Y sí, el tiempo es algo muy, muy importante en Alemania. Entonces, sí, toda la gente es muy puntual. Esa quizá es otra cosa que apuntaron. Y esto sí es cierto, ¿ok? Es algo de los valores que tenemos como alemanes que es un tipo de respeto, ¿no? Digamos que no llegas tarde porque si no faltarías respeto a la otra persona. Y también, pues, nos gustan las cosas muy eficientes, eficaces, no sé cómo se diga. Y por eso sí, el tiempo y sí somos sumamente puntuales. Eso sí es muy, muy verdad, ¿sí? Yo ya lo perdí básicamente un poco porque ya tengo muchos años viviendo en México. Pero ustedes todos llegaron súper puntuales y entonces ya les va a gustar Alemania en ese sentido, ¿sí? Y la otra cosa que quizá pusieron o pensaron es... ¿Ok? ¿Sí? ¿Karen? ¿Tienes una pregunta? No, nada más un comentario. Nada más vemos la diapositiva que dice Fragen. No podemos ver las imágenes que nos estás comentando. Ah, no, ¿por qué no me dicen? A ver, ¿no están viendo las imágenes? Ok, vamos a intentar eso de nuevo. A ver. A ver, vamos a ver. ¿Ahora sí? Sí, listo, ya podemos verlas. Ah, ¿por qué no me dicen? Porque ya tengo una, tenía una antes, que es esta, acá. ¿Ok? Entonces aquí estaba cuando dije de las celos colores. Gracias, muchas gracias por decirme porque sí es importante, ¿no? Están todos los visuales de la presentación. Entonces, pues aquí está la bandera, como les dije, negro, rojo y dorado, que no es amarillo, ¿sí? Y aquí está la imagen que estaba hablando en los últimos diez minutos, ¿no? Acá está el coche, el fútbol que hablamos, la comida, la gente como se ve, la gente como se viste y que toma, la organización, que sí está muy cierta. Y la otra que es muy lamentable, pero sí está muy fuerte, es que muchos que piensan en Alemania piensan Rammstein o piensan Hitler. Y eso sí, pues, es parte de nuestra historia y pues, ni modo, ¿sí? Porque sí es algo que muchos piensan cuando piensan en Alemania. Ahorita, si quieren saber, ahorita este nacionalismo ya es mucho, mucho menos. De hecho, este, por la cuestión de ser un evento tan, tan, tan fuerte, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó con Hitler, ahorita, de hecho, estamos muy preocupativos, preocupativos, creo que es la palabra, de no ser nazis, ¿no? Digamos, así, de la gente ahorita, este, dejamos entrar muchos, muchos extranjeros. Y para que sepan también, este, todo lo que es la swastika, ¿saben? Como la crucecita de Hitler y todas esas cosas son absolutamente prohibidos en Alemania, ¿sí? Entonces, sí, yo recuerdo cuando llegué a México, vi a alguna persona con una playera que traía la swastika en la playera y para mí fue un shock que no se pueden imaginar, ¿no? Porque es algo que es absolutamente prohibido en Alemania, ¿sí? Mein Kampf, que es el libro que escribió Adolf Hitler, está absolutamente prohibido de tener, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que nos recuerda ya lo queremos dejar a un lado, ¿no? Estamos como una nación peleando mucho contra ese, ese estereotipo, ¿no? Que nos digan, sí, eso. Entonces, esto ha cambiado muchísimo, obviamente, ¿no? Ok. Entonces, ojalá, ya pueden ver, ¿verdad? Gracias por avisarme. Si no, pues, me dicen, por favor. Este es Alemania. Ojalá hayan visto alguna vez una mapa, ¿ok? Tenemos 16 estados en Alemania y 35 dialectos. Nada más para que sepan, aquí es Bayern y aquí abajo está Munich. Ese es de donde yo soy. Y les voy a platicar un poco porque de ahí, por ejemplo, también viene el Oktoberfest, ¿sí? Aquí arriba está Berlín. Berlín es la capital de Alemania, pero yo creo que ya también saben esto, ¿no? A ver, seguimos. En Alemania hay más de 82 millones de personas en este momento, ¿ok? Yo creo que con comparación con México no es nada. De hecho, México es seis veces más grande que Alemania. Entonces, sí, es un país bastante pequeño, yo diría. Pero sí, también es uno de los países más densamente poblados en Europa, ¿ok? Entonces, sí, con el tamaño, relativamente mucha gente vive en Alemania, ¿sí? Acá está una de sus preguntas, ¿ok? A ver, ¿cuáles son los países que están a borde en Alemania, ok? Entonces, aquí tenemos Alemania. Nos vamos a empezar desde el norte, desde arriba, ¿ok? Entonces, ahí está, checan. Tienen Dinamarca, es uno, ¿sí? Luego tenemos en el oeste, Polandia, la República Checa, Austria, Suiza, Francia y, no sé si tengan, este, Luxemburgo, Bélgica y Holanda, ¿ok? Estos son los que están a borde con Alemania, entonces la respuesta debería ser nueve. Yo me imagino que muchos de ustedes sí podrían tirar desde Francia, Austria y Suiza, quizá Polonia, porque sí, como ven, es muy grande la borde. Luxemburgo es uno que se les olvida mucho porque es un país tan, tan pequeño, ¿sí? Pero bueno, aquí está la respuesta a su pregunta, ¿sí? Vamos a ver. Esto son los países donde se habla alemán, entonces tenemos, obviamente, Alemania, tenemos Austria y Suiza, ¿ok? Estos son los tres países donde activamente se habla alemán. Tenga mucho cuidado porque el dialecto sí es diferente, ¿ok? Entonces, el alemán que aprenden en la escuela se llama Hochdeutsch y se habla más en Alemania porque ya una vez que van a Austria van a ver que tiene un dialecto bastante diferente. De hecho, el dialecto de Austria es muy parecido al dialecto que hablamos en Bavaria porque está aquí al borde el estado de Bavaria, ¿sí? El país de Suiza, de hecho, todos saben hablar Hochdeutsch, ¿ok? Para los de ustedes que conocen quizá a Christoph, él es de Suiza y él habla conmigo Hochdeutsch pero también habla un dialecto que es muy de Suiza y es bastante diferente, ¿ok? Yo lo entiendo, pero apenas, apenas lo entiendo y si hablan muy rápido, yo ya no llego a entenderlo, ¿sí? Yo, por ejemplo, sí hablo Hochdeutsch aunque soy de Bavaria, que tiene un dialecto específico pero como soy de Múnich, es una gran ciudad pues que más grande la ciudad, menos dialecto existe, ¿no? Pero sí, entonces, si tienen esos tres esos tres son las respuestas correctas pero también es interesante saber que también Bélgica, Luxemburgo y Liechtenstein es un lugar aquí, también tiene alemán como el idioma oficial pero no se habla tanto como en esos tres países, ¿sí? A ver, otra cosa curiosa es Deutsch es die vierte mais geleerte Sprache que significa que es el cuarto idioma más aprendido y enseñado en el mundo que es bastante interesante porque como ven, no hay muchos países que lo hablan los países son sumamente pequeños pero sí está en el número cuatro no se imaginan, el primero es inglés luego es español y francés pero ya luego, luego viene alemán como el idioma más aprendido, ¿ok? Entonces, pues eso sí tiene muchas razones porque sí, muchas cosas de filosofía y de inventos y todo eso viene desde Alemania, ¿no? Por eso también todavía se aprende mucho este idioma aquí, en Alemania tenemos más de 2,100 castillos, ¿ok? Entonces, Alemania es un país bastante bonito de hecho es bastante verde tenemos mucho bosque de hecho un tercio de todo el país todavía está cubierto en bosques, ¿ok? Entonces sí, tenemos muchos ríos tenemos muchos lagos entonces es un país muy, muy bonito y tenemos muchísimos castillos sí, nos gustan muchos, ¿eh? Ahí, pues vivían antes los reyes de esa época este, por ejemplo, es Schloss Neuschwanstein que es muy, muy famoso está en Bavaria, de donde soy yo y este castillo en especial fue una inspiración para muchas películas de Disney, ¿ok? es decir, es algo que vale la pena conocer y ir a visitar cuando van a Alemania con los castillos en Alemania hay más de 400 zoológicos, ¿ok? Entonces, de hecho, nos gustan muchísimo los zoológicos el zoológico más grande de todo el mundo está en Berlín, de hecho, ¿ok? Entonces también es otra cosa que pueden hacer cuando están allá Hablando de Berlín Berlín es nueve veces más grande que París y tiene más puentes que Venecia que es muy interesante Yo no conozco Berlín muy bien les voy a decir de una vez porque no he viajado mucho en Alemania y pues está al otro lado, ¿no? Entonces con el tren o algo así son algunas horas para llegar unos ocho horas para llegar este, a Berlín entonces no, no he visitado muy bien pero sí está en mi lista sí quiero ir definitivamente porque es sumamente internacional es muy, muy padre hay mucha música mucha cultura es de verdad una muy, muy bonita ciudad que totalmente vale la pena conocer ¿sí? Entonces si tienen la chance ojalá y pueden ir a Berlín ¿sí? Ok, las autopistas es algo muy, muy famoso que quizá ya saben es otra razón porque muchos quieren ir a Alemania porque más de 60% de autopistas en Alemania no tienen límite de velocidad ¿ok? Eso es algo que quizá ya han escuchado que de verdad pueden ir tan rápido como puedan y es absolutamente legal ¿ok? Eso es una cosa que a muchos nos gusta pero tengan siempre en mente que tampoco no tenemos topes en Alemania ¿sí? Eso es una cosa cuando llegué aquí así estaba destruyendo mi coche todo el tiempo porque no estoy acostumbrada a topes este porque en Alemania sí respetamos la ley en Alemania si dices este es el límite de velocidad la gente de verdad sigue las reglas ¿ok? Entonces aquí si piensan si no hay límite de velocidad aún así son muy cuidadosos los alemanes y no hay más este accidentes o algo así ¿ok? A ver vamos a hablar un poco sobre la cerveza alemana ¿no? Que ojalá ya han probado en la comer pueden ir a comprar cervezas alemanas se lo sugiero mucho yo no extraño mucho mi país para decir la verdad yo amo amo a México pero la cerveza sí la extraño mucho porque es otro tipo de experiencia ¿no? Así yo siempre comparo la cerveza alemana con seda ¿no? Porque se toma y así nada más fluye a tu cuerpo está muy muy rica tiene más alcohol que otros cervezas sí entonces como 5% es muy muy normal para este cerveza que tenga aquí hay algunas marcas obviamente Corona no es de Alemania Corona es de México pero nos gusta esa es la marca vendemos Sol y Corona yo creo y pues Corona es una marca que sí les gusta a los alemanes ¿no? y lo vendemos en Alemania este nos encanta la cerveza eso sí es un estereotipo que es totalmente verdad la única otra bebida que sí toman más que cerveza en Alemania es el agua mineral los alemanes así la producción más alta de una bebida no es la cerveza es el agua mineral nos encanta o nos cada vez que digo nos pues estoy generalizando pero ya saben ¿no? en general los alemanes toman mucho agua mineral pero también toman muchísima cerveza y sí es cierto ¿no? ¿de dónde soy yo? de Bavaria por ejemplo no está vista la cerveza como un alcohol sino es parte de la comida así lo vemos y así de normal es para nosotros tomar una cerveza con la cena en la noche entonces es algo que mi abuelo toda su vida ha hecho se toma una cerveza así y no mucho más ni mucho menos ¿ok? tampoco no estamos borrachos todo el tiempo así como piensan México y tequila así tampoco pero sí nos gusta mucho ¿sí? y sí lo tomamos diario este de hecho somos nada más el número dos de consumidores de cerveza después de los irlandeses los irlandeses son los que toman aún más cerveza pero luego luego vienen los alemanes ¿sí? un hecho que es interesante es que es legal tomar cerveza en las calles de Alemania entonces cuando vayan al centro o algo de Munich y vean a alguien con su cerveza caminando por el centro es absolutamente legal hacer eso ¿ok? nada más en algunas áreas como áreas verdes que son parques o por ejemplo el metro obviamente o los camiones no es permitido tomar pero tú puedes así caminar por la calle y tomando tu cerveza sin problema ¿ok? así que tanto es parte de nuestra cultura otro hecho interesante es que en Alemania no eres adulto hasta que cumples 18 años ¿ok? y tengan en mente es Alemania entonces ahí sí te van a pedir tu ID todo el tiempo no como México que no importa de verdad ahí sí ¿no? y tú puedes hacer cualquier cosa cuando tengas 18 años lo único que ya puedes hacer antes es tomar cerveza porque la cerveza es ya legal a los 16 años a los 16 años ya es totalmente legal para alguien un adolescente ir a comprar y tomar cerveza los que quieres ¿ok? entonces eso es algo sumamente interesante ¿se imaginan? yo toda mi vida esperaba a por fin cumplir 16 años para que pueda tomar cerveza legalmente y ese era el momento cuando nos mudamos a México ¿no? entonces así exactamente cuando cumplí 16 y yo estaba por fin puedo comprar venimos a México y aquí hasta mi hermana de 13 años podía comprar cerveza ¿no? nos me dio un poco de coraje esto pero sí hablando de cerveza yo quiero enseñarles algo que tenemos en todo el país que se llama Biergarten están abiertos solamente en el verano pero es algo muy muy bonito eso es algo que también extraño mucho más ahorita que yo tengo mi propia familia porque es un lugar familiar es un área verde son grandes espacios con árboles este y pues hay unas pancas donde se siente la gente toma su cerveza ¿no? de ese del litro de donde soy yo por ejemplo sí es muy común de que lo tomamos así y lo que también tiene la mayoría de los Biergarten es un juego de infantiles ¿no? así como este como un playground entonces está padrísimo para toda la familia yo de niña yo crecí básicamente en Biergarten entonces cuando mis papás no estaban en casa yo sabía que estaban ahí en el Biergarten y yo con mi bici me fui ahí ellos estaban tomando su cerveza y puedes comprar comida y los niños pueden jugar en los áreas de niños ¿sí? eso es algo padrísimo que extraño mucho sí me gustaría ahorita ir ok vamos obviamente tenemos que hablar un poco sobre el Oktoberfest Oktoberfest es el festival más grande de cerveza del mundo seguramente han escuchado sobre este millones millones de personas cada año van ahí cada año de todos lados del mundo para ir al Oktoberfest que es básicamente una feria pero también es un festival de cerveza el más grande lo chistoso es que se llama Oktoberfest que es fiesta de octubre pero de hecho empieza ya en septiembre ok entonces el nombre está ahí eso empezó porque una pareja como de reyes se casó e hicieron una fiesta y esto es lo que luego se volvió el Oktoberfest y ahorita es sumamente famoso seguramente lo han escuchado les quiero platicar un poco sobre este aquí están los trajes que les decía que es algo que piensan mucho cuando piensan Alemania pero de hecho esto es solo de Bavaria y solamente del Oktoberfest de Munich ok el Oktoberfest está en Munich donde soy yo en una gran gran área y ahí es cuando ya nos ponemos esos trajes yo tengo el mío aquí también este era como costumbre que solamente los de Munich de Bavaria se ponían esos trajes esto se llama Dindl de la mujer y Lidahusen del hombre pero ahorita ya es como muy de moda que cualquier persona se ponga esos trajes en ese sentido les digo la verdad si son un poco nacionalistas en ese sentido los alemanes porque mis papás por ejemplo los dos nacieron en Munich y son bávaros y no les gusta que ni los del norte se pongan ese traje porque mi mamá la última vez dijo algo de que si no hablas el dialecto bávaro no deberías ponerte ese traje entonces no les gusta tanto que ya hasta los extranjeros vienen y se ponen esos trajes pero ni modo eso es algo que sí les gusta mucho a todo el mundo ok entonces así se ve más o menos de afuera está enorme imagínense como una feria muy muy grande con muchísima gente como les digo muy popular en todo el mundo que vienen a festejarlo y pues recuerden sí está la cerveza y las tiendas enormes de cerveza pero también pues es una feria en donde puedes hacer todas las cosas típicas en una feria por eso también es muy bonito para niños y por ejemplo quiero enseñarles estos aquí que se llaman Liebkuchenherzen que es algo muy tradicional que es como comestible sí es como pan se me olvidó el nombre en español pero es como un tipo de pan y está como pues tiene como algunas cosas que dice ¿no? ¿qué bonito que existes? tú eres tan dulce tú eres tan dulce tú eres todo para mí entonces son como cosas que tú regalas a tu querido o hasta tu hijo o tu pareja tu abuelo entonces algo que es muy tradicional que cuando estás en octubre compras uno de esos y se lo regalas a alguien querido ¿no? y lo más interesante es que sí es comestible porque sí es dulce sí es pan pero no se come de verdad así luego está colgado en tu cuarto para el resto de tu vida yo tengo uno aquí arriba así entonces sí es comible pero muchas veces no se come ¿no? es nada más como un recuerdo les quiero enseñar un poco cómo se ven estas tiendas de cerveza desde adentro entonces ahorita está muy muy difícil de entrar a uno de esos porque si las filas están enormes ¿sí? entonces sí tienes que tener mucha paciencia para poder entrar a una de estas y sí es muy muy caro ¿ok? entonces ya cada año se vuelve más y más caro este más y más atascado entonces ya muchos de Munich ya no les gusta ir ¿sí? pero otra gente sí va entonces pues vas allí ¿no? te sientes en una de esas bancas con tu familia o con tus amigos y comes algo de la comida muy típica aquí sí tenemos mucho la brice que ustedes tienen como pretzels aquí pues normalmente se ven así ¿no? ese es el tamaño pero en el Oktoberfest están de este tamaño así los venden y eso también es algo que extraño como no tienen ni idea así una cerveza de un litro con una brice así de enorme este es algo que uff tengo mucha mucha este nostalgia ¿no? cuando pienso en eso aquí también siempre hay una una banda que toca aquí en vivo ¿ok? entonces está bonito antes se podía este pararse a las bancas y estaban todos borachos y cantando canciones del Oktoberfest ahorita ya no se permite ¿no? ya hay más y más reglas pues porque también luego este se lastiman o algo y pues esto también es algo que les gusta mucho a la gente las meseras son puras chicas son chicas alemanas que tienen el traje este tienen el pelo se ven sumamente alemanas y traen las cervezas ¿no? y como ven aquí esta mujer creo que son 12 12 de estas cervezas enormes lo puede cargar ¿sí? que está súper sumamente pesado ¿sí? este pero es algo muy padre de ver ¿no? como están ahí las chicas ok entonces vamos a seguir un poco del Oktoberfest esa fue nada más una pequeña introducción cuando están en el Oktoberfest o cuando están en un restaurante y van a pedir una cerveza o vean a alguien que pide una cerveza tengan en cuenta de que contamos diferente que ustedes o en Estados Unidos ustedes empiezan a contar con el minique ya saben el chiquito y así cuentan 1, 2, 3 este creo que en Estados Unidos empiezan con el índice que está 1, 2, 3 en Alemania empezamos con el pulgar ok entonces número 1 para nosotros es el pulgar y 2 y 3 y así ok entonces si ven a alguien que está así enseñándole el pulgar al mesero no le está diciendo chido más bien le está pidiendo le das una más cerveza porque ese es el número 1 para nosotros ¿sí? a mí se me hace muy interesante que contamos diferente dependiendo de donde somos ok aquí también una respuesta una de las cosas que más común vemos y que es más popular en Alemania es el pan el pan es sumamente bueno hay más de 300 diferentes tipos de pan en Alemania todos son muy muy ricos hay panderías donde también venden los fritz y todos esos tipos diferentes de pan ese también es algo que no saben que tanto lo extraño este aquí pan bimbo esto no es pan para mí ok no tiene nada que ver también pues el pan nos encanta lo comemos todo el día básicamente en la mañana nuestro desayuno es una rebanada de un buen pan con mantequilla y ya pues una salchicha o algo que ponemos encima un poco de memelada muy dulce nada que ver como frijoles y chile y todo eso de hecho no comemos chile en Alemania así entonces esto es algo que comemos en la mañana y otra vez antes de dormir como a las 7 hacemos algo que se llama Brotzeit que literalmente es el tiempo del pan así lo llamamos Brotzeit y es también eso que nada más nos encanta en cualquier tiempo del día nos sentamos y nos cortamos un pedazo de pan con mantequilla con algo encima con tu cerveza y esto es súper súper alemán y sí lo extraño mucho encontrar un buen pan es muy difícil aquí en México para mí y obviamente también obviamente no puede faltar la salchicha y hay más de un mil más de mil este tipos de salchicha en Alemania entonces sí es un estereotipo que es muy verdad verdadero sí nos encanta la salchicha y no sólo que se lo imaginan así sino de este estilo ok más que nada esto como también es Wurst lo llamamos igual pero es más como un tipo salami o algo así que haces rebanadas muy finas y te lo pones encima de un buen pan ok así es como comemos la salchicha y sí es muy rica y sí es muy buena y sí nos gusta mucho entonces la comida alemana es básicamente muy 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 sencilla nada de chile el pan como dije en la mañana y en la noche y durante el día también puede ser un tipo de salchicha este caliente nos gusta el cerdo y luego papas papas también es algo que nos encanta hay una variedad de cosas que hacemos con papas pero también la salchicha no puede faltar hasta hay una encelada de salchicha en Alemania de Wurstelat es de verdad rebanadas de salchicha con vinagre y aceite y es una encelada sin lechuga sólo tiene salchicha que también no saben qué tanto extraño eso a ver otra respuesta aquí les va algunas invenciones Deutsche Erfindungen que son invenciones de Alemania son sólo algunas no sé si sabían pero por ejemplo Adidas viene desde Alemania el Zeppelin fue inventado en Alemania este es Aspirina también que viene de allá el concepto del Easter Bunny ok del conejo de Pascua también viene desde Alemania también vamos a ver si tenemos tiempo de hablar un poco sobre Navidad también el árbol de Navidad de hecho viene de esta Alemania ok fue una invención de ahí este el acordeón el Walkman no sé ustedes creo que son todos muy jóvenes pero yo todavía tuve un Walkman y también fue inventado en Alemania este las gomitas obviamente no sé si conocen estos estos son Haribo que son muy muy alemanes que también perdón fue inventado en Alemania y la calculadora ¿sí? estas son sólo algunas de las muchas muchas invenciones que hicimos de ahí y que quizá ustedes tengan algunos más allá ¿sí? ese es sólo un ejemplo otra cosa la universidad en Alemania es gratuita ok entonces en Alemania algo que me gusta mucho es que los alemanes dicen o el estado de Alemania dice el país el gobierno dice que lo que es un derecho de cada humano es tener una buena educación y un buen health care entonces todos tenemos seguro de salud todos tenemos seguro de salud ok entonces no como aquí que tengo que pagar cuando voy al dentista todo 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 es gratis ok y la universidad la educación también es gratis y también este para extranjeros ok aquí les sugiero que vayan a checar la otra presentación de mi colega que ella Sara ella va a hacer una presentación este o no sé si ya la está haciendo sobre cómo estudiar y qué hacer en Alemania ok aquí nada más les quería compartir un poco esto que me encanta las escuelas son gratis y el seguro es gratis en Alemania a ver aquí también una de las preguntas que tuvimos los alemanes son los líderes mundiales en ingeniería creo que es algo como muy conocido de los coches y todo esto somos muy organizados y pues ahí está ingeniería es donde estamos el número uno en el mundo otra curiosidad sobre Alemania es que el cambio de tiempo que conocemos dos veces al año que adelantamos o retrasamos una hora fue inventado primero en Alemania en 1916 ok entonces nosotros somos los que empezamos con esto no sé a muchos les molesta pero yo creo que nada más como somos muy eficaces con el tiempo no me sorprende no sorprende mucho que esta inversión viene desde Alemania también otra cosa es que no como aquí el sur en Alemania la mayoría de los taxis son de la marca Mercedes ok y sí es muy caro y la verdad es que no muchos alemanes usan el taxi yo creo porque tiene varias razones porque muchos tienen su propio coche a muchos a los alemanes les encanta andar en bici en donde si pueden están como muy conscientes de todo el problema en el mundo y también usamos mucho mucho la bicicleta y yo por ejemplo usé el taxi dos veces en mi vida en Alemania y eso fue todo no como aquí como casi cada día la otra razón porque casi no se usan tanto los taxis es porque tenemos uno de los mejores transportes públicos en el mundo ok entonces sí son muy muy eficaces son muy muy buenos los transportes públicos este que es el tren la tram este el metro este el autobús aquí tenemos el ITCE que es muy muy famoso que es muy muy rápido que va por todo Alemania y también algunos países que están fuera en Europa es bastante barato por ejemplo viajar adentro de Europa porque tenemos esta versión del ITCE no sé si el transporte público se usa muchísimo en Alemania sí ahí también una gran diferencia en México que fue también un shock todas esas cosas eran súper un shock para mí llegando a México es que sí también hay un plan que te dice a qué hora viene sale y entra el tren aquí también yo recuerdo en México cuando viví en el DF yo necesito tomar el camión ¿dónde lo tomo? ¿dónde? no hay una estación no hay una estación y si hay una estación muchas veces no se para lo paras en medio de la calle así se toma el camión aquí en México así nada más en Alemania no para nada tenemos una estación asignada está un plan y si el plan dice que el que el camión sale a las a las 3.18 sale a las 3.18 no 17 no 19 3.18 es muy eficaz en esa manera ahorita hasta hay letreros que te dicen ya falta tanto tiempo para que llegue el camión o el metro o lo que sea aquí también yo siempre me preguntaba de cómo lo hacen en México porque cómo voy a saber cuando nunca sabes cuándo viene el camión eso es lo primero a veces vienen 10 minutos puede ser media hora ¿cómo puedes planear para llegar al trabajo? yo creo que lo que hacen aquí es nada más salirse una hora antes aunque nada más es un camino de 20 minutos porque pues no sabes cuándo viene el camión ¿no? entonces ahí pues también ven la puntualidad en Alemania sí está muy muy fija porque sí todo está funcionando muy bien entonces tenemos de los mejores transportes públicos que son muy padres ¿sí? son muy bonitos otra cosa que van a ver en Alemania como aquí en México ven niños en todos lados donde sea que vayan en Alemania no hay muchos niños es de hecho un problema que ya la población tiene menos y menos hijos ¿sí? entonces ya eso es un problema de hecho hablando de hijos antes que se me olvida quería compartir con ustedes que en Alemania tenemos algo que se llama Kindergeld que es el dinero de niño que significa en Alemania cuando tienes un hijo te paga el gobierno te paga dinero cada mes por cada hijo que tengas creo que son unos 300 euros o algo así por niño entonces te están pagando dinero por tener hijos y si ya tienes tres hijos pues te paga el estado 900 euros que es mucho dinero entonces eso es una gran diferencia así hay mucho soporte hablando de animales otro shock que tuve cuando llegué a México es que aquí en México no hay leyes que protegen a los animales en Alemania sí hay leyes que protegen a animales no puedes maltratar a tu animal a tu gato a tu hamster hasta y te ponen en la cárcel no puedes maltratar a tu hijo tienen derechos los animales en Alemania y pues ya no tienen muchos hijos pero aman a sus mascotas los alemanes más que nada a sus perros cuando no tienen hijos pues luego tienen perros y los perros también están como todo tiene regla todo tiene así una orden en Alemania están registrados y tienes que pagar este taxes se me olvidó la palabra tienes que pagar este impuesto para tu perro ok entonces todo es muy oficial pero también vas a ver que significa everywhere en todos lados vas a ver perros hasta en los restaurantes dejan entrar con perros hasta en los trenes dejan entrar con perro entonces están muy arriba los animales y mascotas en general en Alemania otra cosa que es muy interesante es que en Alemania si intentas de salirte de la cárcel no hay castigo ok porque en Alemania vemos el instinto de querer salir cuando estás encerrado es un instinto muy humano muy natural de cada humano que quiere salir cuando está encarcelado entonces de hecho no hay multa no te van a poder hacer nada si intentas de salirte de la cárcel pero eso ya dijimos eso pues los cárceles son muy muy buen protegidos y obviamente esto no pasa mucho pero fue una cosa que se me hizo interesante que no hay castigo cuando quieres si intentas de salirte de la cárcel otra cosa interesante que también es muy cultural de Alemania que también fue un shock para mí que también fue muy muy raro es cuando yo aquí llegué a México y vi a alguien contestando el teléfono con bueno se me hizo así tan raro bueno ¿bueno qué? ¿eso qué? ¿qué tal con eso? ¿por qué están diciendo bueno? porque en Alemania es muy común que contestas el teléfono con tu apellido entonces tú yo estaría diciendo vaca cuando contesto mi teléfono muchas veces si he estado en una casa y recuerdan antes de los celulares tuvimos todos un teléfono juntos en la familia hasta lo contestas con tu nombre completo Berina Vaca ¿por qué? porque otra vez es muy alemán porque no nos gusta perder el tiempo entonces con eso de contestar con tu nombre la otra persona ya sabe con quién está hablando ¿no? aquí en México no, 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 no que me hablan y yo contesto y me dicen ¿quién habla? me están hablando a mí y yo pues ¿con quién quieres hablar? y me dicen pues ¿quién habla? y yo pues primero dime quién eres y luego me dices ¿con quién quieres hablar? y no así de bueno ¿con quién hablo? ¿quién está ahí en la línea? siempre se me hizo tan raro eso ¿no? porque no eso no pasa ¿no? en Alemania contestas con tu nombre la otra persona se introduce y ya sabes de una vez con quién estás hablando aquí en México hasta a veces las empresas contestan con bueno ¿no? y yo estoy hablando a Megacable ¿qué está pasando? ¿no? algo muy muy alemán y muy diferente de cultura de aquí de México ¿sí? entonces contestan el teléfono en Alemania con su apellido hablando de apellidos estos son muy típicos apellidos en Alemania como Rodríguez o algo así aquí este la mayoría de los apellidos si son este muchos de estos son profesiones ¿ok? entonces van a ver Müller y Maya por ejemplo son uno de los Schmidt Schneider esos son muy muy comunes apellidos en Alemania ¿sí? y todos son este trabajos profesiones hablando de nombres en Alemania también eso es algo que es muy diferente a otras partes en el mundo que hay leyes para los nombres de bebé ¿ok? entonces está muy definido todo en Alemania tiene reglas todo 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 ¿no? no puedes escupir en la calle hasta que alguien que viene y no puedes hacer eso todo tiene reglas y todos siguen las reglas es algo que me gusta más de México para decir la verdad que es un poco más libre y así no todo tiene una regla este por ejemplo también llamar a tu hijo hay muchas reglas así muy muy específicas que tienes que tomar en consideración por ejemplo no puedes llamarle en Estados Unidos lo puedes llamar como se te pega la gana Coca-Cola si quieres ¿no? Apple no sé como ahorita están llamando a sus hijos se puede cualquier cosa cualquier cosa en Alemania esto lo vemos como una el pobre niño ¿no? básicamente quieren proteger al niño y no dejarles a los papás que le pueden llamar lo que se les pega la gana ¿no? entonces están protegiendo al bebé ¿sí? entonces esto es algo que sí una regla por ejemplo es que tiene que ser muy definido el nombre si es una mujer o un hombre ¿ok? entonces los nombres que es como Jamie Jamie puede ser niña o niño el segundo nombre tiene que decir si es hombre o si es mujer ¿ya estamos a tiempo? ¿alguien me puede decir qué horas son? 3.58 3.58 ok entonces ya casi ok vamos a ver voy a parar donde quería hablar sobre Navidad un poco quizá lo podemos terminar el viernes yo creo que sería buena idea nada más les voy a enseñar esta y una más y yo creo que le seguimos el viernes ¿sí? entonces como decía una de las cosas es que sí hay leyes para los nombres de hijos también algo que quizá es interesante porque es muy diferente a México es que en Alemania sí tenemos dos o tres nombres por ejemplo mi nombre es Berina Elizabeth Baca ok pero en Alemania nadie sabe mi segundo nombre nadie 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 ¿por qué? porque no lo usamos y de hecho es ilegal es ilegal que yo no puedo decir en Alemania que mi nombre es Elizabeth si yo quiero cambiar mi nombre tenemos el segundo o tercer nombre para si no nos gusta el primero tenemos que ir legalmente a una oficina y ya puedo cambiar mi nombre a Elizabeth pero tiene que ser firmado sellado oficial pero llegué a México otra vez y soy maestra ¿no? entonces él se llama Juan Carlos ¿no? a veces le digo a ver estoy hablando sobre Juan y los otros le llaman Carlos y me confundió muchísimo así ¿qué? ¿te llamas Juan o Carlos o Juanca o no sé qué todas esas cosas que hacen ¿no? Majo María José algunos le dicen a María otros José y esto es algo que para mí fue muy muy raro porque no existe eso en Alemania tenemos segundos nombres pero legalmente tienes que decir que tu nombre es tu primer nombre ¿ok? y apellidos también igual es como Estados Unidos tenemos en la familia todos el mismo apellido mi hermana es Wacker mi hermano mi mamá porque si se casan pues toda la familia tiene el mismo apellido como en Estados Unidos básicamente ¿no? a ver les voy a enseñar uno más y lo dejamos ahí o dos más yo creo porque ahí ya está la Navidad en Alemania cuando van quítanse los zapatos es como Japón ¿ok? si en Alemania nadie trae zapatos de la calle en la casa nadie nadie tenemos algo que es hausschue que son las pantuflas ¿no? cuando entras eso tiene mucho sentido y muchas razones porque imagínense en invierno por ejemplo hay mucha nieve están todos este están todos mojados y sucios tus zapatos entonces no vas a estar caminando en toda la casa con esos zapatos ¿sí? siempre hay un lugar asignado para dejar tu chamara dejar todas tus cosas y te quitas los zapatos ¿no? eso es importante de saber para ustedes cuando van a visitar a alguien en Alemania cuando entran a la casa van a quitarse los zapatos ¿sí? también porque tenemos mucho tapete entonces muchos pisos no son como aquí de piedra en México si no son tapetes ahí también por eso por favor quítense los zapatos yo todavía lo hago yo todavía después de 16 años en México todavía tengo la costumbre de quitarme los zapatos cuando llego a casa ¿sí? y me gusta eso ¿sí? y el último que vamos a dejar hasta aquí para ahora es que es algo muy bonito que quería compartir con ustedes que es un cono que se les da a los niños en Alemania por el primer día de la escuela es algo muy común en Alemania de hacer esto es algo que los papás hacen antes o los hermanos ayudan a hacerlo los hermanos mayores y todos los niños cuando entran al primer grado que es aquí como la primaria se les da uno de estos conos y los conos pues te pueden tener juguetes y dulces y todo así ¿ok? y todos están como a a él le gustan mucho los coches le pones cochecitos y así ¿no? es algo súper súper bonito este que me gusta mucho que aquí lamentablemente no existe ¿sí? ok muy bien vamos a dejarlo aquí aquí está tengo unos slides más que habla un poco sobre navidad pero no hay ningún problema lo vamos a dejar para la próxima semana y pues esto sería todo de mi parte para hoy ojalá les haya gustado a ver estoy viendo ahorita hasta el chat porque no no lo vi antes en México no hablan alemán sí es uno de los oficiales sí quedan cinco minutos quedan dos ok es que no puedo ver el chat ahorita me doy cuenta cuando estoy en la presentación pero bueno ojalá no les importa que nos pasamos unos tres minutos aquí lo vamos a dejar ojalá les haya gustado ojalá hayan aprendido algo y recuerden para la próxima sesión el viernes si me gustaría que tengamos ojalá un poco de tiempo al final que me pueden hacer unas preguntas y podemos platicar un poco ¿sí? pero bueno me despido para hoy y ojalá que tenga un bonito día y nos vemos el viernes no se lo pierden adiós gracias no se hagan no se hagan no se hagan no se hagan que los veo ojalá el viernes y regresan para la otra parte